La primera cosa de este libro lo dedico a todos los enfermos del cáncer. Bueno, es un cuento que ojalá sea realidad, ojalá. Me apasioné sobre una señora que no ha tenido niños, que vive en Texas, Estados Unidos, y que una noche vieja, con una tormenta increíble, se caen dos bolas de fuego a su jardín. Lo cuento en corto, no les voy a contar toda la historia. Y estas bolas de fuego, cuando se apaga el fuego encima de ellos, son conchas. Dentro hay un niño y una niña. Estos niños vienen de un planeta inconocible por la humanidad. Y vienen para crecer, investigar y conseguir encontrar la medicina para curar el cáncer. Gracias. Muy bien. ¿Qué es eso que dijiste que si cuento todo, porque se nos van y se contactamos? Había que lío hacerlo aquí. Pues yo lo leí y es relajante. Con este estrés que estamos viviendo todos últimamente, chula, has hecho un librito simpático que te engancha en el primer momento. Lo lees, estás contento. Yo por lo menos lo estaba. Me despertaba y volví a leerlo nuevamente hasta que lo terminé. Y te felicito. Tú eres de Marbella, no te olvides nunca de eso. Y te muestran nuestra ciudad. Y hoy en día necesitamos gente como tú. Y con mucho gusto. Claro que sí. Y deseamos gente como tú que haga algo por y para Marbella en estos momentos, que no son críticos, mentiras. Esta ciudad no la voltea nadie, tú lo sabes. Mira, la protagonista de mi libro se llama Marbella. Ah, se llama Marbella. Y el protagonista es Gil. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el protagonista? ¿El chico? Sí. Gabriel. Ah, como Gabrielito de Buenos Aires. Ella sí me pone personaje. Yo me recuerdo en el primero que hizo, que me puso también a mí, me acuerdo, fue muy bonito, muy simpático. Bueno, hemos terminado. Así que vamos a disfrutar un poco del cóctel, lo más importante. Y sigue esta señora que hace por y para Marbella algo muy importante, que es literatura y, por supuesto, un cuento dentro de una realidad, que es muy importante. Una palabra que antes era prohibitiva decirla, pero hoy sí podemos decirla con valor y con ganas de que se cure todo el mundo de ese cáncer. Y ojalá que este libro sirva para aumentar las posibilidades de muchísima gente. Zula. Muchas gracias. Te quiero. Más alto. Muy bien. Gracias a todos. Viva Marbella. Y dentro de muy poco empieza la televisión de vuelta con Marbella. Te quiero y acompañado de Patricio Moreno, que va a ser espectacular y ganita. Muchas gracias. Muchas gracias. Juego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena noche. ¿Qué tal? Enhorabuena, lo primero. Enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Primera cosa, quiero decir que este libro está dedicado completamente a los enfermos del cáncer. Esto, con todo mi corazón, he escrito este libro. Tiene un poco de amor, de suspense, de todo, un poco de todo y más. El cuento es sobre unos niños que vinieron de otro planeta para investigar la medicina del cáncer y conseguirlo al final. Y ojalá, ojalá que mi libro sea realidad. Bueno, hemos tenido ocasión de hablar anteriormente de tu libro en otros eventos sociales. Yo sé que tú eres una persona muy comunicativa y te relacionas muy bien. Y realmente daba la impresión que era un libro como El Principito, ¿no? ¿Era basado también en cosas metanales? Mi cuento, todos mis cuentos son de imaginación mías. Son fantásticos. Por la noche cuando estoy en la cama, lo escribo con mi cabeza. Me levanto por la mañana y empiezo a escribir. Y poco a poco le aumento. ¿Has escrito alguno más? Ha escrito mucho más. Por ejemplo... Los Niños del Mar Mediterráneo, Siete Vidas y Siete Bodas. Hay muchos que no están publicados, que están en internet, pero ya saldrán. ¿Con este libro quieres tocar las fibras sensibles de todo el ser humano? Lo que quiero es no tocar las fibras. Lo que quiero es dar fe y esperanza a toda la gente, niños y no niños, que tiene esta enfermedad. Que a lo mejor, cuando se lee este libro, le da un poquito de alegría, un poquito de buen sentir. Y que ojalá se convierta en realidad. ¿Tu libro se puede encontrar ya en librería? ¿Dónde se puede comprar tu libro? Pronto. Pronto estará en librerías, en Corte Inglés y muchos sitios. Pronto. Bueno y en la firma hay muchos amigos, muchas personas que te quieren. Quiero desear de todo lo mejor y que sigas escribiendo, que lo hace fantástico. ¿Estás ya haciendo algo para un próximo libro? ¿Tienes ya tus pensamientos? Es que no paro hija, estoy siempre escribiendo. Por cierto, la protagonista de mi libro se llama Marbella, no te lo pierdes. Marbella, bueno pues esta Marbella que queremos tanto, todos, pues enhorabuena, de verdad, mi más sincera felicidad. Muchísimas gracias cariño, muchas gracias. Adiós, gracias. Marbella, bueno pues esta Marbella, por cierto marzo. Marbella, por cierto marzo. Marzo, por cierto marzo, gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Gracias!